Hola, yo soy Marta Jiménez, médica de familia y comunitaria e investigadora en salud. Desde el colegio, desde las clases de filosofía me llegó mucho el feminismo, empecé un poco participando en las manifestaciones y demás y no fue hasta que me metí en la carrera de medicina cuando ya empecé un poco a militar en una organización que se llama INSAR, una organización de estudiantes de medicina a nivel internacional. Actualmente, sobre todo, milito, como os comentaba, en la cabecera y en el Movimiento para la Salud de los Pueblos. Dentro de la cabecera tenemos un pequeño colectivo que nos llamamos Diversas y Distintas que estamos enfocadas sobre todo al tema de género y salud. Yo soy activista del Movimiento para la Salud, soy una de las fundadoras del Movimiento, entonces tengo más de 20 años de ser activa en ese movimiento. Mi verdadera militancia comenzó cuando yo tenía como 13, 14 años y estuve involucrada en la lucha por los derechos civiles en mi país de origen, en Minnesota, en los Estados Unidos. He vivido en Centroamérica por más de 52 años. Bueno, ahora vamos a ir a tomar café. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, María. ¿Qué tal? Bien, mucho gusto. Igualmente, un placer. Sí. ¿Cómo ha estado? Pues bien, ¿y usted? Bien, aquí hay mucho calor. ¿Cómo está con ustedes? Bueno, aquí yo vivo en el País Vasco, así que llueve mucho, pero hoy raramente hace sol. Se ve que sabía que aparecía por acá. ¿Y cómo estáis? ¿Cómo están por allá? Bueno, ¿qué puedo decirte? Este, tengo más de un año de estar en confinamiento. Aquí, desde el principio y prácticamente hasta la fecha, niegan que existe, que hay una epidemia en el país. Hay, hay, hay muchos muertos, pero oficialmente no se reporta. Para mí, María, había oído mucho hablar de ella, eso, desde los compañeros de Cuenca, donde tuve la oportunidad de trabajar, pero indirectamente con personas que estaban en el movimiento, entonces ya oía que había una María que vivía en Nicaragua, que era una activista, ¿no? Desde súper jovencita y una gran luchadora. La primera vez que la vi fue en El Salvador, porque vinieron con una, bueno, hicieron, era la asamblea por el aniversario, el décimo aniversario de la reforma en salud del Salvador y vino gente, bueno, pues muy luchadora por el derecho a la salud y allí pude conocerla. Como sabéis, El Salvador tuvo más de 12 años de guerra, se firmaron los acuerdos de paz en el 92, desde entonces tuvo un periodo de sistemas neoliberales en los que gran parte de la salud estaba privatizada, ¿no? Después de mucha lucha, ¿no? Que a lo mejor ahí puede dar más datos María, ¿no? Contra la privatización, las marchas blancas y, bueno, de esa lucha organizativa, pues, eso, salió en las elecciones el frente y mucha de la gente se mantuvo como activista formando parte del Foro Nacional de Salud, ¿no? O otros colectivos. Ahora me corriges en todo lo que, y desde tu experiencia, porque yo esto es sobre todo eso de oír y de leer. Y entonces, bueno, se creó esta reforma de salud desde el Ministerio de Salud, pero escuchando a todo ese activismo que venía desde hace muchos años ya luchando contra esa privatización, ¿no? Esa fue una reforma revolucionaria basada en el concepto de atención primaria en salud, porque la salud había sido realmente en manos de corporaciones locales, podemos decir. Entonces, la idea fue establecer un nuevo sistema de salud pública universal, gratuito, y extender los servicios a todo el país. Es un país pequeño, pero realmente los servicios de salud antes de la reforma estaban concentrados en la capital, en los hospitales. No era basado en atención primaria, en la educación para la salud, en la promoción de la salud, en la participación comunitaria. Pero dentro de la guerra había ejemplos de lo que puede hacer la salud comunitaria. Entonces, la idea fue cambiar totalmente el paradigma de un sistema donde cobraba para todos los servicios y donde no había acceso a la gran mayoría de la gente, de las comunidades, a un sistema totalmente diferente. Entonces, logramos mucho durante los 10 años de la reforma en salud. Fue un privilegio trabajar desde el principio en esto, construyendo la esperanza, se llamaba la política de salud. Hicieron muchas cosas en esos 10 años. Sí, soy feminista, activista y feminista. Y una de nuestras luchas constante, y sigue siendo, es la lucha para el derecho de decidir. Porque en nuestros países está en muchos casos penalizado hasta el aborto terapéutico. Entonces, nosotros aquí y en otros países de esta región hemos ido de mal en peor, como decíamos. Este Nicaragua fue uno de los primeros países de tener una ley que permitía el aborto terapéutico. En los años 1870 y algo, ¿no? Entonces, pero a raíz de las luchas de las mujeres comenzaron a penalizar el aborto en nuestros países como reacción contra las mujeres que estaban demandadas. Entonces, muchos de nosotros en esos países de centroamérica han tenido una lucha casi clandestina, podemos decir, de apoyar a las personas que necesitaban resolver sus problemas de salud sexual o salud reproductiva. Y es una demanda, ¿no? Y es una demanda, ¿no? Es una demanda de las mujeres, del movimiento de mujeres, sean feministas o no. Porque recuerda que el movimiento de mujeres, no todos son feministas. Entonces, ha sido importante tratar de seguir adelante a pesar de tener compañeros presos por supuestamente abortar, ¿no? O penalizado por lo que ellos hicieron sin que tomen en cuenta todas las estructuras patriarcales de nuestros países, de nuestras iglesias, de nuestras escuelas y universidades. Entonces, ahorita, cuando tenemos gobiernos que son de la derecha, sigue más que nunca necesario de seguir adelante con esa lucha. Entonces, cuando en ese país se habla de los derechos de la mujer, de los derechos de tener un aborto seguro, un embarazo seguro, este, estos no son cosas que agarrican la dictadura, ¿verdad? Y yo, para mí, es evidente que estos son luchas que nunca terminan. Como digo, yo tengo 81 años y cuantos años de lucha para el derecho de la mujer. Hemos tenido el derecho a la salud de la mujer y de la niñez, ¿no? Entonces, pero no podemos ser pesimistas. Tenemos que seguir adelante porque sabemos que esa es una lucha justa y tenemos el derecho de hacerlo. Entonces, yo no quiero que la gente pierda la esperanza. La esperanza es la última cosa que debemos dejar de tener. Completamente de acuerdo que escucharte estas palabras sanan y animan porque yo creo que ahora las necesitamos todos más que nunca, ¿no? Y desde el activismo también por esa restricción de reunirnos, de juntarnos en la calle, ¿no? Ahora, pues, el 8M, por ejemplo, aquí está en duda, ¿no? Si se va a poder hacer algo, si no. Obviamente, la salud es lo primero, pero bueno, ya se decidió que no se iba a hacer huelga. Bueno, sí, que yo creo que estamos en un momento duro, pero vamos completamente de acuerdo que hay que seguir. Y justo, bueno, por relacionarlo un poco, pues, en nuestro caso, la ley del aborto, tal y como la conocemos hoy, se aprobó en 2010. En ese momento yo estaba en la carrera en un grupo dentro de esta asociación de estudiantes que era dedicada a la salud sexual y reproductiva. Y, bueno, pues, claramente sí, defendimos que se implementara e intentamos también, bueno, a través de talleres de sexualidad en institutos, como crear un poco conciencia, explicar en qué consistía la ley, ¿no? Que en ese momento todavía no estaba y luego salió votada que sí. Entonces, claro, eso, pues, no deja de ser gracias a la lucha de otras muchas mujeres que vinieron antes que nosotras, ¿no? Para poder llegar a ello. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, completamente de acuerdo que hay que seguir. Creo que el feminismo que viene desde el sur global, ¿no? El feminismo anticolonial y demás tiene mucho que enseñarnos. Sin duda, el feminismo antirracista aquí, por ejemplo, fue muy interesante en el País Vasco. Hubo unas jornadas feministas en 2019, pues, antes de la pandemia, en 2019, muy intergeneracional. Y sí que se notaba, porque aquí sí que hubo bastante emigración en los últimos años. Entonces, había muchas chicas jóvenes, a lo mejor que nacieron en sus países de origen o aquí mismo, pero con esa visión ya muy anticolonial y antirracista, ¿no? Y, bueno, hubo mucho debate, incluso a veces un poco, ¿no?, casi en modo de discusión dentro del movimiento feminista. Pero, bueno, hay que aprender de, bueno, pues, que cada uno tiene su historia y que yo creo que efectivamente vienen muchos aires frescos desde el feminismo del sur global, sin duda, del que vamos a aprender mucho. Y, sin duda, el movimiento para la salud de los pueblos se va a nutrir también y ya se está nutriendo de él, ¿no? Tenemos que entender culturas y tenemos que entender la cuestión de género y las perspectivas que tenemos que son diferentes. Y algunos de nosotros hoy día, bueno, no hoy día, pero en el caso de nosotros aquí, tenemos desde, desde los años 80 que estamos trabajando con la comunidad LGTBI, y aunque al principio no eran tantas letras, ¿verdad? Y yo encuentro algunas discusiones similares a esas discusiones que teníamos hace 20 años cuando estamos hablando de cultura, cuando hablamos hoy día de la cuestión de los trans, porque hay gente que simplemente no entra por la cabeza de que la sexualidad es mucho más compleja de dos géneros, ¿verdad? ¿Entiendes, Marta? Entonces, siempre tenemos nuevos retos, tenemos nuevos retos. Mi reto hace 20 años es tratar de entender la interculturalidad. Y hoy día es entender toda esa discusión que tenemos alrededor de la sexualidad. Entonces, si estamos trabajando el enfoque de género, tenemos que tener una mente amplia, porque cada día aprendemos más de lo que es la gama de la sexualidad de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa muy compleja, es que va más allá de lengua, va más allá de cultura. Estas son las cosas que también son un reto para nosotros dentro del movimiento. Dentro de la cabecera tenemos un colectivo más de género, que es diversas y distintas, que, bueno, vamos haciendo nuestras cositas, pero sobre todo a nivel más, pues, de formación dentro de la medicina de familia. Yo siempre he pensado que a lo mejor uno no puede cambiar el mundo, pero sí nuestro micromundo, ¿no? En ese sentido, pues, la cabecera empezó a hacer congresos autogestionados, por supuesto, sin tener que depender en absoluto de la industria farmacéutica. Hemos realizado varios talleres en el contexto de estos congresos sobre salud comunitaria, sobre la necesidad de la perspectiva de género, tanto en la investigación como en la formación y la clínica. Y en el último congreso, bueno, en el que se celebró en Madrid, realizamos una auditoría de género un poco para visibilizar, pues, que sigue habiendo cosas sutiles o del lenguaje de quien toma la palabra, que como activistas, especialmente los hombres en este sentido, yo creo que es importante como entender que seguimos nosotras también, ¿no? Por ser mujer, blanca, aquí, tal, ¿no? Pero que, bueno, pues eso, que a lo mejor no es importante como dentro del mundo del activismo, pues, y asambleario, pues, aprender a que no tengo que ser yo siempre que tome la palabra primero, por ejemplo, ¿no? Como seguimos viendo en esta auditoría que seguía pasando. Entonces, bueno, como que estamos haciendo micro luchas ahí, pues, con un fanzine, con nuestras cositas, pero como también cambiar esos entornos de lucha. Al comienzo de los años 90 nosotros tuvimos una red de políticas de salud. Este fue una red pequeña, pero fue muy importante en la creación del movimiento para la salud. Cuando formamos el comité organizador del primer movimiento, de la primera asamblea, perdón, yo estuve en el comité organizador y yo fui la única mujer, la única mujer. Había muchas mujeres que estaban en las diferentes comisiones que creamos, ¿no? Pero la toma de decisión fue en este grupo pequeño. Y este no fue fácil ser la única mujer en este grupo. Y en este momento entraron más mujeres, pero siempre las personas más importantes, digamos, no eran más importantes, pero creían más importantes y fueron consideradas más importantes a niveles afuera, a las estructuras afuera, aparte del mismo movimiento. O sea, cuando querían hablar con alguien del movimiento para la salud, hablaron con los hombres, no con las mujeres, ¿no? Pero eso es porque esas estructuras patriarcales existen en todos los países, ¿no? Entonces, lo que pasa es que por muchos años dominaba el machismo dentro del movimiento. Y algunos de nosotros estábamos hablando de qué es que podemos hacer nosotras, ¿no? Entonces, tuvimos esas discusiones y decidimos que teníamos que trabajar cada uno dentro de las estructuras donde estaban, dentro de los respectivos países. Y asegurar que en cualquier actividad del movimiento, sea en la India o en otras partes de Asia, en las Filipinas, en Sudamérica, que tratamos de tener involucradas mujeres en estas comisiones que formaron en estos, lo que se llaman círculos en el movimiento. Pero los diferentes círculos tenían que, en los países tenían que tener representación de las mujeres en la toma de decisión. Las decisiones generalmente tomamos por consenso, ¿no? Pero teníamos que tener voces de mujeres en todas nuestras estructuras. Lo importante es hacer de nuestros compañeros de lucha que existe el machismo, porque no les gusta oírlo, ¿verdad? No les gusta oírlo. Piensen que no son machistas. Y son. Entonces, es tener el valor de decirle, esa actitud que está demostrando es una actitud machista. Hemos podido cambiar lenguaje, pero no hemos podido cambiar todas las actitudes. Entonces, cuando comenzamos de hablar de acoso sexual dentro del movimiento, hay gente que no le gusta discutir eso. Sin embargo, nosotros tenemos desde la última asamblea una, podemos decir, un código de ética con respecto al tratamiento de las mujeres. Y ese es hasta ahora, hace dos años, ¿no? Que hay esa discusión abierta de que no puede permitir acoso sexual en actividades del movimiento. Y yo digo eso cuando alguna de la gente que cometa ese acoso no es tan consciente que ese es acoso, ¿no? O sea, imagínense los niveles de concientización que tenemos que hacer como mujeres dentro del movimiento para crear conciencia, porque no existe. Y así es la lucha de... Es la lucha del feminismo, ¿no? De hacer conciencia. Hay algunas mujeres que han dicho que es imposible. Imposible cambiar a los hombres. Pero yo no creo que es imposible. Yo tengo fe en esa generación de Marta y de vos, compañeros. Ustedes van a ser diferentes. Y entonces, en la medida que ustedes logran esos cambios y sus hijos o sus hijas van a crecer en un ambiente distinto, vamos a cambiar el mundo. Lo que yo siento es que mucha gente piensa en que el movimiento para la salud es un gran movimiento mundial, de lo que es. Pero el activismo comienza en tu casa, comienza en tu pueblo, tu barrio. Ese es donde comienza el activismo. El activismo en que yo estoy metido y que sigue siendo el gran amor de mi vida. Es esta cosa que puedo hacer en mi casa, en mi familia, en mi barrio, dentro de mis amistades. Ese es donde tenemos que hacer los cambios. Dependemos de la base. Y creemos que ese es lo más importante que yo puedo decir. No olvidar de hacer el trabajo en la base donde está. Entonces, mi mensaje para estudiantes en esa UIS es esto. Aprende lo más que puede sobre cómo nuestras acciones a nivel local tienen su impacto sobre el global. Pensar en global pero actuar en local, eso queda más que claro y que es la única manera de poder ir cambiando las cosas. Porque obviamente está muy bien que se haga abogacía a distintos niveles, pero está claro que desde los locales es donde podemos ver una transformación. Y bueno, pues alegar un poco a la unión desde esas distintas realidades locales, pero también ver los puntos que nos pueden unir. Y bueno, como supongo que habrá mucha gente jovencita que maneja las redes mejor que los late millennials y demás generaciones, pues animaros también a utilizarlas de una manera sana, tanto para difundir información. Yo creo que también se está metiendo mucho miedo. Hay una sobreformación excesiva, pero bueno, no olvidar que también puede ser una vía de conectarnos y para poder hacerlo en la calle lo antes posible. Ojalá que sea muy pronto. Un abrazo muy fuerte, muy, muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Salud. Salud. Para todos y todas. Eso es. Y por el derecho a la salud. 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 Gracias.